Futbolistas plurifuncionales, que los puedas poner en cualquier parte de la cancha. Por lo pronto viene Pachuca de nueva cuenta. El burrito Hernández abriendo el esférico por el costado de la izquierda. Ahí vemos justamente a Eric Aguirre en el mano a mano. Este es peligrosísimo, ya desborda. Se quita uno, se quita otro. Dentro del área le va a pegar el rebote que queda ahí. ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Fútbol en tus manos! Telcel Dávila se encuentra en el rebote y la manda a guardar. Pachuca ya le está ganando 1 por 0.